Todas las prevenciones van sumando y trabajar contra esta pandemia, la verdad que bueno, contentos y agradecidos a Gustavo y a Pablo por esta donación, por este nuevo emprendimiento que ellos están haciendo después de esta pandemia, porque por ahí fueron rebuscándosela y por ahí ellos ocupaban de otra cosa y empezaron... Nadie se imaginó que íbamos a estar fabricando por ejemplo esto. No, por supuesto, y que ellos hayan pensado en su municipio, ellos son vecinos aquí de Huerta Grande, la localidad, así que súper agradecidos para nuestro dispensario, obvio que es un elemento fundamental, así que bueno, agradecidos hacia eso y felices por haber pensado en Huerta Grande. Gustavo, bueno, felicitarlos de antemano y repasar un poco la... porque ya hicimos una nota, nosotros conocemos un poco el funcionamiento, pero repasarle a la gente, ¿no? ¿En qué consiste este túnel? Bueno, sí, la verdad que estamos agradecidos también a la municipalidad que aceptó esta donación para que entre todos nos podamos cuidar, ¿sí? Y bueno, esto son micro gotas de un sanitizante que lo que hace es que cada uno que ingresa, en este caso al dispensario, va a poder estar sanitizado para que disminuyamos el riesgo a contagio, ¿no? Vemos que se ha optimizado, digamos, todo el equipo y una serie de calcos y demás. Sí, sí, exactamente, lo que habíamos visto con vos en las notas anteriores es que era un prototipo, ya este es el que sale a producción y que bueno, que la gente puede adquirir o conseguir. Y bueno, nosotros lo que quisimos es que todos, lo que decimos es que entre todos nos podemos cuidar un poco más, entonces si entre todos colaboramos de a poquito vamos a ir consiguiendo que todos nos cuidemos ante esta pandemia, ¿no? Bueno, doctora, destacar la importancia de poder tener esto hoy en el dispensario, ¿no? Sí, realmente es un elemento más de protección, esto hace que disminuya la circulación viral en el caso de que existiera, y bueno, nada, es un aporte más. De alguna manera va a pasar a ser de uso obligatorio, o sea, va a estar aquí en el ingreso, quien ingrese tiene que pasar por el subnive. Quien ingrese tiene que pasar por el subnive, exactamente. Y Matías, imagino que por ahí a futuro se logre implementar por la comodidad y la practicidad del mismo en otros lugares también, ¿no? Y sí, esta es la idea, es donde mayor gente hay, por ejemplo, a ver, en supermercados grandes, en bancos, creo que la ciudad es más grande, por ahí lo deben utilizar en esos lugares. Nosotros tenemos en nuestro centro, al lado del cajero automático, y que hay varios comercios, por ahí también sería bueno colocar uno. Pero así que, bueno, súper agradecido nuevamente con este aporte y la solidaridad que tienen, ¿no? Tanto Pablo y Gustavo por pensar en nuestro dispensario y en cada vecino de nuestra localidad.